En varias horas se acabarán los ratones, cucarachas y otros insectos en tu casa. En pocas horas podrás acabar con ratones, cucarachas y otros insectos en tu casa. Si tienes una infestación de estos animales en tu hogar o jardín y prefieres evitar el uso de venenos peligrosos, tengo una solución que mi padre me compartió. Este método es completamente seguro y no implica el uso de sustancias tóxicas. Cuéntame, ¿cuál plaga es más común en tu hogar, ratones o cucarachas? Para eliminar ambos tipos de plagas de manera segura y efectiva, 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de harina, Mezcla los ingredientes de manera uniforme. Cuando los ratones consumen esta mezcla, la harina puede expandirse en sus estómagos debido a la absorción de líquidos, lo que podría causar problemas digestivos. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Nos encantaría saludarte en nuestro próximo video. Hoy enviamos un saludo especial a Verónica Gómez desde Uruguay y Margarita Gómez desde Chile. Agradecemos a ambos por ver y compartir nuestros videos. Para completar esta mezcla necesitaremos 4 rodajas de salami, Aplica la mezcla sobre cada una de las rodajas de salami y colócalas en lugares donde suelen aparecer cucarachas y ratones como la cocina o la sala. El proceso de digestión llevará aproximadamente una hora. Cuando los ratones y cucarachas consumen esta mezcla, se expandirá en sus estómagos debido a la levadura presente en el bicarbonato de sodio. Como resultado, no podrán digerir adecuadamente y esto eliminará a todos los ratones y cucarachas. Este método es altamente efectivo contra las cucarachas, ya que estos insectos no toleran el olor a salami y evitarán las áreas tratadas. Las cucarachas que ya están cerca de las rodajas se sentirán atraídas por el azúcar y consumirán la mezcla. El bicarbonato resultará letar para estos insectos, haciéndolos caer patas arriba. Una de las ventajas principales de este método es su seguridad, ya que no existe riesgo de envenenamiento accidental para los niños o las mascotas en tu hogar. Además, la eliminación es efectiva y rápida. Los ratones y las cucarachas serán atraídos por el cebo. Estos consejos representan alternativas económicas a los métodos tradicionales de eliminación de plagas. Los ingredientes necesarios son fáciles de encontrar en cualquier supermercado y son económicos, lo que significa que no tendrás que gastar gran cantidad de dinero en costosos productos químicos o servicios exterminadores. Si deseas acabar con los ratones, cucarachas u otros insectos de manera segura, efectiva y económica, estos consejos caseros son la solución perfecta. Su simplicidad y eficacia los convierten en opciones simples para cualquier que enfrente estos problemas. No solo protegerás a tu familia y mascotas de peligros venenosos, sino que también obtendrás resultados notables en poco tiempo. Así que si temes a estas plagas o simplemente deseas mantener tu hogar libre de ellas, anímate a probar este método y disfruta de un ambiente más seguro y limpio en tu hogar.